El cuidado del medio ambiente, de la preservación, que es una obligación de esta generación y un compromiso con las nuevas, implica trasladar estas acciones, estas firmas y estos discursos en cuestiones concretas, en presupuestos, en medidas que quizás sean muy exigentes, muy críticas, pero que está demandando hoy la población. Yo celebro muchísimo la firma de este documento, reconozco que antes de él ya se ha venido trabajando muy fuerte, que a partir de él estamos actualizando normativamente el trabajo en base a lo que tiene que hacer la federación, lo que tienen que hacer los estados, la correspondencia de los municipios y la participación, desde luego, de la sociedad. El agradecimiento profundo a ese esfuerzo, a ese compromiso, a ese trabajo, y lo que puede significar, sin duda, el tener el entorno que queremos todas, que queremos todos, porque estamos en ese proceso de transformación. Yo agradezco mucho la sensibilidad del gobernador, agradezco mucho la sensibilidad de la secretaria de Medio Ambiente y de todo el equipo. Es diferente si trabajáramos cada uno por su lado, la federación y el Estado, pero no. Trabajar de manera coordinada, de manera en equipo, podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y este trabajo lo hacemos con todo el gusto porque tenemos un encargo, y ese encargo es servir al pueblo, servir a las y los italianos. ¡Gracias! ¡Gracias!